¿Cómo le dije yo a... ¿Estamos? Bueno, buenos días a todos los seguidores de la página de esta, su galería, Casa de Bellas Artes de Coatepeque. La razón por la que hoy estamos transmitiendo en vivo de aquí, de nuestra galería, es porque estamos en los preparativos para nuestro tercer aniversario para la fiesta y la vamos a celebrar con el primer festival de Bellas Artes. Así que los estamos invitando a ustedes para que participen dentro de nuestras actividades. Vamos a estar subiendo, por supuesto, las diferentes actividades de cada uno de los días para que ustedes tengan la facilidad de participar y acompañarnos en esta ocasión. Quizás voy a hacer énfasis nada más en algunas cosas muy importantes. La inauguración se hará este día sábado a las 9 de la mañana. A las 9 de la mañana, a las 9.30, empezaríamos con la primera actividad. La primera actividad va a ser el torneo de ajedrez. Vale la pena observar cuando estén todos los niños ya empezando la competición. Esa para mí me será... Creo que la final es muy importante de la libre y también de la juvenil. Creo yo que el hecho de ver tantas personas jugando ajedrez simultáneamente es para mí ya muy emocionante. Es decir, no menos de 30 tableros van a estar funcionando simultáneamente. Entonces, por favor, no se pierdan ese día, el día sábado, 29 de febrero, muy importante, a las 9.30 de la mañana. Luego tendríamos otra actividad muy importante que se va a realizar. Sería la presentación de todos los jovencitos. Bueno, antes que todo, aquí en la galería se va a hacer el torneo de ajedrez. Luego, por la tarde, estaríamos en lo que es el Centro Comercial Internacional. Ustedes dirán, ¿cuál? El Antiguo País. Entonces, el Antiguo País, hoy internacional, estarán presentándose los jovencitos que están en las clases de pintura exponiendo conjuntamente con los del Club de Fotografía y también estarán otros jóvenes que pertenecen, esto sí, a la escuela, que son invitados para que estén conjuntamente con los otros jóvenes que pertenecen a la Escuela Municipal Tallado de Madera. Entonces, estarán estos grupos exponiendo a las 2 de la tarde. Ese también vale la pena verlo. Dentro de ese mismo horario, en ese edificio del Antiguo País, también se presentará el Grupo Nómada. El Grupo Nómada son jóvenes que vienen y están practicando aquí en nuestra galería y entonces ellos gustosamente van a estar participando en este primer festival de Bellas Artes. Entonces, invitados para esas dos actividades. Pero ese mismo día viene la parte ya más en la tarde que estaríamos hablando de otros dos proyectos aquí en Casa Bellas Artes a las 5 y media. A las 5 y media de la tarde estaríamos con lo que corresponde a un proyecto diferente que se llama Biblioteca Humana. En esta Biblioteca Humana, lo que después explicaré esto más al detalle, pero la Biblioteca Humana considera a cada persona como un libro. Algo que nos permite... ¿Por qué? Porque cada persona tiene una historia que contar. Entonces, como persona estaría contándonos su libro. Es un libro humano, es un libro que habla. Y el primer libro será algo muy interesante que espero que ustedes vengan. Se los dejo ahí como una parte de la intriga. Solo es una persona que tiene 80 años de vivir en Coatepeque, de estar en el Parque Central, de haber visto los cambios en la historia de todo lo que ha sucedido en Coatepeque durante esos... Son casi... No voy a decir que alguien me haga la cuenta. Son casi 73 años de su vida en el Parque Central. En 73 años de su vida, él ha visto caer el edificio antiguo de la municipalidad y que construyeran el nuevo edificio municipal. Ha visto... Fue testigo cuando el Teatro Olimpo antiguo también cayó. Cuando se atascaban los carros, etcétera. En el Parque Central, el cambio del empedrado. Yo no sé si él estuvo cuando pusieron el empedrado, pero será una cosa que le vamos a preguntar a él. Y así muchas otras de esas cosas vamos a ver en ese día a las 5.30. Pero, pero, muy importante, a las... Déjenme ver bien aquí en el horario, quiero decirles exactamente a las 6.30. Corresponde ya a lo que es poesía en honor a Humberto Acabal, que es uno de los poetas guatemaltecos que hemos perdido y es irreemplazable y estaremos siempre recordándolo a Humberto Acabal con todo lo que nos enseñó. Luego, a las 8.00, muy importante, una marimba especialmente venida desde San Juan la Laguna, del lago de Atitlán. Se llama... Es una marimba tradicional con sus instrumentos autóctonos. Tratan de contarnos su historia a través de sus instrumentos y el nombre es Zutúj Cajón. Zutúj es el nombre que origina su pueblo, que es el maíz. Y eso es lo que significa esta palabra. Entonces, vamos a aprender muchas de esta historia, de ese lago, de esa... a través de su música. Es una región realmente increíble para muchos, pero creo que no solamente el paisaje. Cuando yo viví en esa zona hace mucho tiempo, cuando me hablaban de la belleza del lago, yo decía, es que la belleza está en las personas que viven aquí. La belleza está en la cultura que tenemos ahí. La belleza está en toda su gente. No solamente es el paisaje. Entonces, eso tendremos que ir aprendiendo también, admirar nuestro país, también en los valores que tenemos dentro de nuestro país. Luego ya el día domingo, muy, muy importante, muy importante el día domingo, será recibir a los pintores jovencitos de Coatepeque que estarán dando la bienvenida en una exposición a las dos de la tarde en el Parque Central, en frente de la Concha Acústica, a los pintores de Comalapa. Son diez pintores de Comalapa que nos van a visitar este día para acompañarlos, a estos jovencitos, a esta nueva aventura que tienen de estar haciendo una exposición. Creo que será como darles la... Serán unos padrinos para una exposición formal ya a nivel de un festival. Yo creo que serán unos buenos padrinos que tendrán con los pintores de Comalapa. Y después de eso, por supuesto, el mismo domingo estaremos ocupados con la poesía, con Negma Coy, que viene desde San Juan Comalapa también y estaría ella participando dentro de la poesía. Y también tendremos dentro de todas las demás actividades el día lunes. Lunes y martes los pintores de Comalapa estarán exponiendo en el edificio que hoy les digo se llama el edificio internacional, el centro comercial internacional que hoy es antiguo país. Estarán exponiendo ahí de 8 a 12 de la mañana, en la mañana, hasta mediodía. Estarán exponiendo los pintores de Comalapa recibiendo a todas las escuelas públicas del circuito escolar de Coatepeque. Eso estamos hablando de lunes y martes. Ese día lunes también tendremos conferencias con los señores de Comalapa aquí a las 7 de la noche. Como ven, un festival es algo muy interesante donde están todas las facetas para todas las personas que estén interesadas en diferentes actividades. Unos les gusta la poesía, otros les gusta la música, la pintura. Habrá para todos. Una cosa importante es que tenemos que saber apreciar todas las expresiones del arte. Generalmente, me he notado acá en Coatepeque que los que les gusta la poesía a veces no vienen a la parte que es de pintura, a una exposición de pintura y así. Eso quizás sí tenemos que irlo motivando a todos ustedes para que aprendan, para que vamos conociendo cómo apreciar también la letra escrita, cómo apreciar la pintura o una obra de escultura. Y vamos a ir y es parte de nuestro quehacer en esta galería ir motivando a las personas para que se acerquen más. Cuando ustedes vengan, eso sí, queda una tarea para ustedes. El día que ustedes vengan y asistan a esta galería, que inviten a sus amigos, que inviten a su vecino, que inviten a su familiar. No vengan solos porque ese es parte del trabajo que ustedes hacen para esta galería. Nosotros somos una galería de carácter comunitario y de carácter comunitario quiere decir dependemos de la comunidad y dependemos de la comunidad no solamente por cuestiones de traernos a los visitantes, de ser los que nos publiciten con sus compañeros y sus vecinos en sus barrios, sino que también es cómo mantener esta galería vivas. Somos un proyecto comunitario independiente, tanto sin ningún interés político, sin ningún interés económico, sin ningún interés digamos de otra índole. Por lo tanto, queremos entregarnos a ustedes tal cual, como somos, sin tener que tener y rendir cuentas a nadie, solamente a nuestra comunidad. este festival está dedicado a Coatepeque. El lema de este festival es Coatepeque creo en vos y creo en vos quiere decir sabemos que tenemos mucho que dar a nuestra Guatemala en otros aspectos y orgullosamente podemos decir que somos muy buenos para el negocio, pero también cultivar el espíritu es muy importante. hay muchas otras cosas que me gustaría decirles pero vamos a dejar esto para el día del festival. Solamente quiero motivarlos y de todo corazón invitarlos a que asistan que no se olviden de que esta galería va creando actividades para su Coatepeque y Coatepeque ya somos más que el área urbana. También tenemos las aldeas así que invitados también a nuestras personas en las aldeas vamos a tratar de ver de qué manera podemos hacer una transmisión también para que podamos sacar este festival afuera de estas cuatro paredes para que también los de las aldeas puedan observarnos. Entonces los que tenemos la posibilidad de vivir en Coatepeque tenemos la posibilidad de conocer personalmente a los pintores de Comaraco conocer a los músicos de San Juan la Laguna que son impresionantes y si ustedes no lo conocen por favor vengan y admírenlos no se van a repetir y otra cosa más hay que motivar a nuestros jóvenes a continuar tenemos que ser motivados tenemos que emocionarnos de las cosas que vienen de nuestro espíritu de nuestro interno de nuestro yo interior que es una expresión la alegría viene de ahí y si hay alegría hay sanidad hay siempre un ver este mundo mejor para que nosotros con nuestro impulso hagamos de un día y de una de un año y de una vida a este Coatepeque mayor y más grande así que de todo corazón los invitamos el afiche muy interesante me gusta mucho quizás se ve parcialmente o se ve muy bien no sé está bien este afiche fue hecho por una persona muy estimada por mí que es un arquitecto Miguel Suttuk gracias por este arte genial me parece un aporte muy excelente así que repito entonces con esto quiero terminar los invito para que el día del sábado por la mañana a las 9 de la mañana estén en la inauguración de este primer festival de bellas artes Coatepeque 2020 con un eslogan que se llama Coatepeque creo en voz muchas gracias y que tengan ustedes una buena tarde los esperamos el día sábado por favor si pueden venir y colaborar con nosotros como voluntarios para servir las comidas etcétera para nuestros visitantes solamente les daré una cifra son 50 visitantes que tenemos así que vamos a estar ocupados en atenderlos demos lo mejor que tenemos nosotros en este caso será nuestra amabilidad y nuestra don de gente que nos caracteriza buenas tardes